Al carajo odio la cárcel, me largo de aquí jajaja ui 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 ua que no me atrapan mancos. Si y por fin volveré a ser libre. Gua la ven aquí baboso que vamos a encerrar. No pienso aguantar un día más aquí encerrado, es hora de volver a los viejos tiempos y ser un peligroso criminal. Jajaja listo ahora ya tengo armas, ahora si nadie me atrapa, soy invencible. Alto ahí señor Uriita queda usted bajo arresto. Arrestado mi trasero, toma, sas en toda la cabeza por ser un policía manco. Y tú también toma por andar de chismosa, nunca más voy a volver a la cárcel jajaja. Gua ya no me dispares más, estoy muy herida. Jajaja conmigo nadie se mete, toma manca, te me vas para el lobby, soy muy loco, soy tremendo muajaja. Tú también te me vas para el lobby, sas ahí tienes cabeza de estropajo, para que aprendas a respetar al señor Uriita. Jajaja ya está el último policía corriendo como una niñita, voy a intentar eliminarlo para que no queden testigos en este lugar. Gua al carajo ese suertudo se logró salvar, bueno yo me voy al carajo antes de que llamen refuerzos y vengan a atraparme. Voy a utilizar esta casa como refugio para esconderme de la policía por un tiempo, espero que no me logren encontrar en este lugar. Estoy muy cansado, llevo corriendo casi una hora escapando de la policía, que suerte que en esta casa hay una cama, me voy a acostar a dormir para reponer energías y más tarde me levanto a cometer crímenes y ganar mucho dinero. Hola buenas tardes queridos televidentes, el día de hoy les traigo una muy alarmante noticia de última hora, es una lastima informarles a todos ustedes que el peligroso criminal alias el señor Uriita se acaba de escapar de la prisión de máxima seguridad de Kalahari, por favor tengan mucho cuidado y cuiden sus pertenencias porque este ladrón es muy habilidoso y peligroso, esto es todo por... Al carajo, este país está cada vez más peligroso, que asco el gobierno de Garena, nunca hace nada bien y no acaban con los ladrones, bueno no importa, mejor me voy a mi trabajo porque ya se me hizo tarde y mi jefe se va a enojar conmigo. Odio ir caminando, quisiera tener un auto para poder llegar rápido, odio ser pobre XD. Alto hay vieja perorra venga aquí. Alf quien dijo eso? Muchachos vengan todos es hora de... Guay ahora que carajos paso, quienes son estos locos, que quieren de mi? Oiga señora esto es un asalto, entreguenos todas sus joyas y pertenencias de valor, si no quiere que le disparemos. Pero yo soy pobre, no tengo nada para que me roben. Oye estas muy guapa me das un besito. Ja ja ja, pero que ladrones tan pendejos, yo no les tengo miedo, además sus armas son de juguete y no hace nada malo, mejor váyanse a robar a otro lugar porque yo no me voy a dejar. Bueno si como sea, quieres ser mi novia, estas bien guapa. Aléjate de mi vago, mejor vete a molestar a tu abuela. Bueno morra ya deja de hacerte la valiente, no le pegues a mis amigos o te disparo. Cállate la boca, ja ja ja, nadie pidió la opinión de ese manco. Bah pero que ladrones tan necesitados, mejor váyanse a buscar una novia en entrenamiento y dejen de molestar. Sasasas, soy supermanuelita cinco mil, tomen tomen pinches marcos, soy más rápida que Goku, nadie me gana yo no le tengo miedo a ustedes. Bola de imbéciles, aléjense de mi, o me tiro un pedo bien poderoso y asqueroso, tararara turururu, soy tremenda y agresiva. Hola señorita, buenas tardes, vengo porque hace poco me informaron que una pandilla de ladrones estaba robando en este lugar. Así es, llegas tarde baboso, los ladrones ya no están aquí. ¿Y entonces los ladrones se escaparon? No, yo misma me encargué de eliminarlos, eran unos ladrones bien pendejos, ja ja ja. Al carajo señora y como le hiciste para acabar con todos esos sujetos. La verdad es que fue muy fácil, solo usé mis manos y les di unos ricos puñetazos hasta que logra acabar con todos ellos porque eran bien mancos. A la madre eres muy valiente, ¿no te gustaría trabajar conmigo en la policía? Al carajo, ¿y yo para qué quiero ser policía? No me gusta ese trabajo. El salario es de siete mil diamantes al mes. Al carajo pues ya lo pensé bien y creo que si me gustaría ser policía, solo dígame dónde firmo y qué tengo que hacer. Muy bien señora, venga conmigo y suba hacia la moto. Está bien ya voy, ¿pero para dónde me va a llevar? Nos vamos para la estación de policía. Ah bueno. Listo ya llegamos es en este lugar, bájate y sube para arriba. Ni modo es que suba para abajo pendejo ja ja ja. Bueno y ahora ¿qué se supone que debo hacer en este lugar? Esto no parece una estación de policía. Oye mira, olvide preguntarte cómo te llamas, así que dime cuál es tu nombre. Me llamo Manuelita Frijolita. A partir de hoy serás la oficial Manuelita, ve a la otra habitación y agarra un uniforme de policía y póntelo. Bueno ya voy, es hora de vestirme pum pum chacala pum pum super cambio de ropa 13 mil. Listo ja ja ja, creo que me veo bien fachara con este uniforme, aunque me queda un poco ajustado, pero bueno vamos a ver ahora qué tengo que hacer. Todo sea por ese salario de siete mil diamantes ja ja ja, me voy a volver millonaria. Oiga a cabeza del bondiga ya me puse el uniforme, ¿ahora qué se supone que tengo que hacer? Bueno pues ahora solo ponte a trabajar, solo ve a la calle y revisa que todo en esta isla se encuentre en orden, si llegas a ver algún ladrón o alguien haciendo algo ilegal solo arréstalo y tráelo para aquí. Bueno señor, ya me iré a hacer mi trabajo. Está bien que le vaya bien, por cierto, eres bien guapa. Ja ja ja, y tú eres bien feo y hueles mal, deberías bañarte. Perdón es que me tiré un pedo y me salió con algo de caca y por eso tengo ese olorcito. Ja ja ja, pero qué asco, bueno yo mejor ya me voy de aquí, espero atrapar muchos criminales el día de hoy. Parece ser que allá hay un tipo sospechoso, se está comportando de manera muy rara. Ja 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 ja, pinche árbol manco ni un brillo pinche botsito. Oye amigo, ¿estás bien? ¿Qué haces hablando con un árbol ja ja ja? A ti que te importa vieja chismosa, vete de aquí o te doy un cabecero. Ah no seas grosero, viejo loco es un delito faltarle el respeto a las autoridades, te voy a llevar a la cárcel. ¿Y tú quién te crees? A mí nadie me va a llevar a la cárcel. Yo soy la policía y soy la ley, quedas bajo arresto por supermanuelita. Ja ja vieja babosa no me molestes, yo mejor sigo aquí burlándome de este árbol manco para humillarlo en un pepeque. Bueno, parece ser que este tipo no quiere aprender por las buenas, mejor ya no lo arresto, ahora lo voy a mandar por el lobby ja ja ja. Toma manco, se hacen toda la cabezota, con la oficial manuelita nadie se mete. Listo, parece ser que ahora todo este lugar es más tranquilo, ahora iré a la estación de policía a contarle al jefe que acabe de eliminar a un loco. Hola señor, ¿ya llegué? Póngame atención cara de zanahoria, le tengo que contar algo. Guay, ahora que pasó manuelita, pensé que estabas trabajando afuera. Ja ja, sí pero ya volví para decirle que había un borracho peleando con un árbol y no tuve más opción que mandarlo para el lobby con un cabecero. ¿Y a mí qué me importa? Ah no seas mamón, ya me aburrí de este trabajo, no hay nada divertido para hacer. Pues mira, si lo que quieres es diversión, yo tengo un trabajo que te va a gustar mucho. A ver dime qué es lo que tengo que hacer. Hace poco se escapó uno de los criminales más peligrosos del mundo, este sujeto es conocido como alias el señor Uvita y anda disfrazado de payaso con traje morado. Si yo sé quién es, es el sujeto que apareció en las noticias en un anuncio en donde lo buscaban. Así es, tu misión será viajar a Kalahari y traer a ese sujeto vivo o muerto. Si consigues hacer eso te daré una reencompensa de 200 mil diamantes. Trato hecho, le prometo que voy a capturar ese baboso criminal. Está bien, mucha suerte y adiós. Bueno, adiós nos vemos luego. Joder esos 200 mil diamantes tienen que ser mío, voy a capturar sea como sea ese baboso que se escapó de la cárcel, espero que todo salga bien. Joder, pero que aburrida estoy en este trabajo, nunca nadie viene a comprarme mi tiendita. Alto ahí señora, entrégueme todo el dinero que tengas y no quiere que le disparte. Guau, pero yo soy pobre, no tengo dinero para darte, por favor no me lastimes. No te hagas la pendeja conmigo, esa mochila que tú tienes es del pase Sakura y vale mucho dinero. Entrégamela si no quieres terminar en el cementerio. Por favor no, esta mochila es un regalo de mi abuela veterana. Allá está ese baboso del señor Ubita, pensé que sería más difícil encontrarlo jajaja. Bueno pues le llegaré por la espalda sin que se dé cuenta para poder arrestarlo más fácil y sin tener que usar la violencia. Aquí vamos a alto y cabeza de uva, deje de molestar a la señora y tirase al suelo si no quiere que le disparte. ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo me encontraste policía asquerosa solo puedes por la espalda? Eres el único imbécil que anda disfrazado de payaso en este lugar, así que es demasiado fácil saber quién eres jajaja. Mira amiga, si no me llevas a la cárcel te prometo que te daré 400 mil dólares en efectivo, por favor no compliques las cosas. Yo no acepto sobornos de criminales como tú, que asco me das, te voy a meter a la cárcel. Te daré 600 mil dólares, pero no me lleves a la cárcel por favor. Bueno jajaja, eso ya es un precio razonable, tenemos un trato. Muchas gracias amiga policía, es un placer hacer negocios con usted. Oye, pero nadie se puede enterar de esto, no podemos dejar testigos en este lugar. Es verdad, tenemos que eliminar a la doña que trabaja en la tiendita. Gua, esperen y yo porque ayuda a Ana. Lo siento señora, pero no tengo más opción, tengo que eliminarte. Por favor no me mates, te prometo que no le contaré a nadie lo que acabo de ver. Lo siento, no te creo nada, dile adiós a todos los panas que están viendo este video. Ayuda a Ana, jajaja, ni siquiera me dolió, Lero Lero eres una mancada, me muero. Listo vámonos de aquí ya antes de que alguien se dé cuenta de esto. Ya voy vieja mamona, espérate que es incómodo correr con este traje. Oye, espérate que tengo que decirte algo. A ver dime qué paso, ¿por qué me miras así? La verdad es que no puedo dejarte con vida, nadie se puede enterar de lo que hice o me llevarán a la cárcel. Adiós payaso asqueroso, eres un peligro para la humanidad. Bueno, será mejor que me vaya de aquí, iré a la base militar de Kalahari a pedir un vuelo para que me lleven a Bermuda y cobrar mi reencompensa por haber eliminado al señor Ubita. Con el dinero que me darán seré millonaria y tendré mi cuenta más chetada que los influencers hijos de Garena me muero. Eso le pasa por traicionera y querer unir fuerzas con el señor Ubita, ahora yo seré quien se quede con todo el dinero de la reencompensa. Soy muy malvado, soy tremendo. Bueno mis panas, espero que les haya gustado esta historia y muchas gracias a todos porque ya somos 900 mil suscriptores, muchas gracias a todos por el apoyo, ya estamos muy cerca del millón, perdón por estar tan inactivo últimamente, jare lo posible por subir al menos dos o tres vídeos a la semana, adiós y saludos del tío Subits, se les quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!